Este es un documental con el que presentamos una nueva versión de nuestro país que antes era conocido por noticias negativas y que ahora pues estamos trabajando para que todo el mundo conozca a El Salvador por sus volcanes, por su biodiversidad, por sus áreas naturales protegidas y por su cultura. Este documental está dirigido y producido por Nigel Martin, un reconocido naturalista, presentador de televisión y cineasta británico, quien exploró nuestro país, visitó nuestros volcanes y visitó muchas áreas naturales protegidas, entre las que podemos mencionar la reserva de biosfera Jirigualtique en Jiquilisco, el Parque Nacional Los Volcanes, Chaguantique, El Jocotal, San Carlos, La Barra de Santiago, Los Cóbanos y El Playón. Este documental lleva a los espectadores en un viaje inmersivo a través de la impresionante naturaleza de nuestro país, a la sombra de nuestros majestuosos volcanes e incluso muestra uno de los pocos volcanes activos en el mundo donde se puede practicar el buceo, nuestro lago de Ilopango. Este documental también nos invita a conocer toda la riqueza que tiene nuestra tierra, fue filmado 100% en nuestro país y muestra la importancia ecológica de los volcanes, resaltando su papel en la formación de la geografía de nuestro país y sobre todo en la provisión de suelos fértiles para la agricultura, destacando esa resiliencia que tiene la naturaleza al adaptarse a la actividad volcánica. Agradezco de especial forma el apoyo de todo nuestro equipo de guardarrecursos y personal del Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones porque fue de vital importancia para llevar a cabo este proyecto, para contar esta nueva cara de nuestro país. El Salvador está cambiando y esto es una muestra de ello. Desde el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales continuamos trabajando por nuestra biodiversidad, nuestra vida silvestre y nuestro medio ambiente para que todos tengamos el país que merecemos. El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador